¿Tus fotos 360 tienen errores como estos? Tienes mal calibrada la rótula. Si utilizas una rótula no dal ninja, como la R1 o la R10 o la R20, hoy es tu día de suerte porque encontraste un video que te solucionará este problema para siempre. Aprende hoy conmigo a calibrar mediante un lápiz y en menos de 10 minutos tu rótula de anillo para obtener fotos sin errores de costura. Y si tu rótula no es de anillo, quédate hasta el final del video porque tal vez termines animándote a comprar este tipo de rótulas. ¡Ya verás! Bienvenidos a un nuevo episodio de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica que como siempre empieza en 5… La serie R de rótulas de Nodal Ninja es una de mis preferidas. Es de las rótulas que más uso porque es liviana, es pequeña, fácil de transportar y además es altamente precisa. Yo creo que esta precisión se debe a que son rótulas pensadas para hacer fotoesferas de una sola fila. Pero creo también que al concentrar el peso del equipo cerca del eje de rotación, ofrecen menor margen de error. Además, una de las mayores ventajas de las rótulas de anillo es su increíble facilidad para calibrarla. Si estás recién llegado al mundo de la fotografía panorámica, te cuento que calibrar una rótula significa encontrar el punto del lente en donde, al girar el equipo, evitarás al máximo el efecto paralaje. Efecto paralaje. En palabras más simples, es el punto en el que al cambiar de perspectiva los elementos de una escena mantienen su posición aparente. A este punto le suelen llamar punto nodal. Sin embargo, este es un término inadecuado que carece de precisión desde el rigor de la ciencia. Solo te lo menciono porque probablemente encontrarás algunas referencias que usen este término. A mí un concepto que me parece mucho más acertado es punto de menor paralaje. Si este tema te interesa desde una óptica científica, te dejo en la descripción el enlace a un artículo académico en el que puedes ampliar este concepto. Muy bien, retomemos. Si en tus fotos 360 tienes errores de costura, se deben a que tienes ubicado mal el anillo. Así que consíguete un lápiz y pongámonos en la labor de corregirlo. Bien, este ejercicio lo puedes hacer en tu casa. Ojalá en un ambiente donde no haya movimiento de elementos. Es decir, que no se muevan árboles, que no pasen carros, que no haya un perro que te mueva las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? En mi caso, voy a hacer este ejercicio en mi estudio, que es un espacio pequeño de 9 metros cuadrados donde grabo los videos del canal. Ahora debes identificar algún objeto que pueda servirte de referencia. Por ejemplo, el borde de una puerta, de una ventana, la unión de dos paredes, una biblioteca, un cuadro, o lo que sea. En mi caso, usaré el borde de esta ventana. Arma tu equipo y ubícalo lo más lejos del punto de referencia. En mi caso, puedo alejarme máximo 3 metros y la verdad es que es suficiente. Trata de que el equipo esté lo más estable posible. Esto significa abrir las patas del trípode, claro, y bajar la columna del trípode, claro. Encuadra hacia el lugar en donde se encuentra el punto de referencia, haciendo que este quede en el centro del encuadre. Usa una apertura cercana a F8 e ISO 100. Búscate la forma de poner el lápiz verticalmente. Yo, por ejemplo, me valgo de este trípode de luces. Ubícalo lo más cerca de la cámara, haciendo coincidir la punta del lápiz con el punto de referencia. Te servirá mucho trabajar en modo Live View y usar el zoom para acercarte y ser más preciso. Gira suavemente la cámara llevando el lápiz hacia los extremos del fotograma y observa lo que sucede. Lo más probable es que el lápiz pierda la alineación con el objeto de referencia. Si esto te sucede, esa es la razón por la que al pegar tus fotos obtienes errores de costura. La solución es muy fácil. Teniendo el lápiz cerca del borde del fotograma, afloja la rótula y mueve la base del anillo hasta hacer coincidir con el objeto de referencia. Ajusta la rótula y verifica de nuevo. En el lado derecho, pero también en el lado izquierdo. Y ya está, mamey. No hay más misterios. La única observación que debes tener en cuenta es que podrás notar algo extraño en lentes de la línea Rokinon, Samyang, Vivitar, etc. Estos son lentes ojo de pesca que tienen una proyección estereográfica, que en otras palabras, implica que los bordes tienen significativa distorsión. Entonces, observa lo que pasa con el lápiz al llegar al borde a pesar de tener calibrado el punto pivote. Mi consejo es que en este tipo de lentes hagan la calibración sin llevar el lápiz tan cerca del borde porque, entre otras cosas, cuando pegas las fotos en PTGIC, los puntos de control no van a estar ubicados en esta área. Cuando te asegures que el lápiz está totalmente alineado con el objeto de fondo sin importar qué gires la cámara, habrás encontrado el punto de menor paralaje. Para comprobarlo, podrías hacer tres fotografías. Una con el lápiz en el centro, luego con el lápiz en la derecha y otra con el lápiz en la izquierda del fotograma. Revísalas en Lightroom al 100% y verifica que están correctamente alineados los elementos. Yo uso las notas del iPhone para guardar este dato y tenerlo siempre a mano cuando estoy en campo. Estos valores suelen olvidarse o perderse fácilmente. Ah, y algo muy importante antes de que se me olvide. Rótulas como la Fantástica R1 te permite modificar la inclinación, ¿verdad? El punto es que si hiciste la calibración en cero grados, el valor encontrado te servirá sólo para esta inclinación. Si vas a usar otras inclinaciones en el futuro, sería un error usar la calibración que ya hiciste a cero grados. Así es que si tienes la R1, mi consejo es que le dediques un ratico y ya que estás tan animado y es un proceso realmente tan fácil, pues hagas la calibración en todas las inclinaciones que te permita tu rótula, para que la tengas a futuro ya lista. Y registra todos estos valores en las notas de tu celular. No te imaginas lo útil que es tener a mano estos datos. En mi caso, mira cómo me quedaron los valores para el Rockinon 8 milímetros. Y ahora, a probarlo. Haz una foto en un lugar controlado, donde no haya movimiento. Recuerda, no carros, no ramas de árboles, moviéndose, no perros, ya sabes. Si es un espacio reducido, mejor aún. Y todavía mejor si tiene muchos elementos, porque vas a poner a prueba tu calibración. Haz una foto 360 usando tu esquema. Por ejemplo, en mi caso, haré cuatro fotografías dentro de mi pequeño estudio, que tiene montones de elementos que podrían salir mal si tengo equivocada la calibración, ¿verdad? Sube las fotografías a Petegui y mira lo que sucede. Pega inmediatamente, sin problema. Ahora revisemos todas las líneas de costura. Yo no veo errores a simple vista, a pesar de estar muy cerca y de tener cantidades de objetos que podrían partirse en la unión de las fotos. Esto es una berraquera. Vamos a hacer el test de la verdad. Optimizo y verifico los valores del resultado. Bastante bien, según Petegui. Me fijo en el valor de la máxima distancia de puntos de control y encuentro un valor significativamente bajo. Recuerda que, según la documentación de Petegui, una distancia por debajo de 5 es buena. Si tienes puntos de control con distancias por encima de 20, bastante cuidado. Podrías tener errores de costura, pero una distancia máxima de 2 no solo es buena, es muy buena. Si quieres descargar los archivos originales de este ejercicio en alta resolución, te dejo el enlace en la descripción de este video. Podrías practicar y ver por tu cuenta que esto realmente funciona, que no es cuento chino. Una vez lograda la calibración, te recomiendo usar esta placa de paradas de Arca Swiss que la puedes comprar en la tienda de Nodal Ninja. Es muy económica. En la descripción te dejo el enlace y la referencia. ¿Cómo usarla? Mira qué práctico. La ajusto en el borde de la base del anillo, de tal manera que cada vez que monte la cámara, no tendré que estar sacando el iPhone para verificar la medida. Y esto no solo hace que el proceso de montaje en la escena sea súper rápido, sino que te evitará disgustos. Por ejemplo, que por estar corriendo en una sesión montes equivocadamente la rótula, que esto a mí ya me pasó, vale la pena tener estas placas. Y otra cosa, camarada, no estés preguntando a otros colegas por estos valores. No te fíes. Hazlo tú mismo. De verdad que cada vez que tengo talleres de fotografía llegan colegas que llevan años, pero años trabajando con rótulas mal calibradas porque se confiaron en el dato que recibieron por ahí. Ah, y por último, no olvides que esta calibración se hace solo una vez. No la tienes que estar haciendo cada vez que hagas fotos, ni más faltaba. Y algo aún mejor, el valor de la calibración será único para cada modelo de lente, independientemente de la cámara. Esto quiere decir que cuando yo quiera usar el lente Rokinon en mi pequeña Sony A6300, a pesar de que lo calibré con la Nikon de 800, el valor seguirá siendo el mismo. Y eso es todo por hoy. Espero haberte ayudado parcero. Y ya sabes que, como todas las semanas, te veo en cinco.